¡Buenas tardes, queridos educandos! ¡Buenas tardes, queridos profesores! En esta oportunidad vamos a continuar las operaciones de erradicación y potenciación y nos vamos a centrar principalmente en operaciones de erradicación. ¿Listo? Entonces nos piden que resuelva los siguientes ejercicios. Tenemos aquí raíz tercera y raíz quinta. Cuando yo tengo dos raíces seguidas, ¿qué hago con los índices? Se multiplican, entonces aquí me caería raíz de qué? Raíz quinceava. Lo mismo, entonces pasemos a dentro de la parte perradical. ¿Qué operaciones se hacen? Entonces aquí, ¿qué se hace con los exponentes? Se multiplican. Entonces me quedaría x a la 2 a la 3, el mismo que tener x a la 2 por 3, me da x a la 6. Pasemos acá. Si no tiene exponentes, ¿por qué es 1? Entonces multiplicando me quedaría y a la 1 por 3, me quedaría y a la 3. Pasemos al denominador. ¿Qué ocurre en el dominador? Muy bien. Es 1 y 1. Entonces al multiplicarlo por 2, ambos me dan 2. Entonces me caería x2 y 2. Muy bien. Ahora, como estos dos están dividiendo, ¿qué hago con las potencias cuando se dividen? Resto los exponentes. Entonces me quedaría raíz quinceava de x a la 6 menos 2, me queda x a la 4. Y raíz quinceava de y a la 3 sobre y a la 2, entonces me quedaría y a la 3 menos 2 y a la 1. Por último, lo representamos con una potencia. Recuerden que siempre el de la raíz es el denominador. Quiere decir que es el mismo que tener x a la 4 sobre 15 y y a la 1 sobre 15, como aquí está representado. ¿Estás bien entender mis queridos educando? Sí, mi querido, pero sí vosotros. Venga, pasemos ahora a la suma y resta de raíz. Yo solamente puedo sumar y restar raíces homogéneas. Recuerden que cuando en la primaria me decían que manzanas con manzanas, peras con peras, aquí vamos a hacer de la misma manera. Yo solamente puedo sumar raíces cuadradas de x con las mismas raíces cuadradas de x. Yo no puedo sumar raíces cuadradas de x con raíces cuadradas de y. Entonces veamos por ejemplo este ejemplo. Tengo 3 raíces cuadradas de x más 2 raíces cuadradas de x. ¿Con cuántas raíces cuadradas de x quedo? 5 raíces cuadradas de x. Quedo con 5 raíces cuadradas de x. Lo mismo ocurre en la resta. Si yo tengo 4 raíces cuadradas de y y le resto 1 raíz cuadrada de y, ¿con cuántas quedan? 3 raíces cuadradas de y. Lo mismo hago cuando la raíz es diferente, ¿me explico? Yo solamente puedo sumar raíces cuadradas con raíces cuadradas. Yo no puedo sumar una raíz cuadrada con una raíz cúbica. Entonces por ejemplo en este caso, raíz cuadrada de a más 3 raíz cuadrada de a, ¿cuántas raíces cuadradas de a me dan? 4 raíz cuadrada de a. Y de la misma forma, 2 raíz cúbica de a más 3 raíz cúbica de a, ¿cuántas raíz cúbica de a me dan? 5 raíz cúbica de a. Por último, ya sabemos la suma y la resta. Pasemos entonces por último a la multiplicación. ¿Cómo se multiplica? También se divide. Vamos a ver entonces. Raíz quinta de a al cubo. Por raíz cuarta de a a la 5. Entonces lo primero que yo debo hacer es representarlos como potentes. Entonces aquí me quedaría a a la 3 sobre 5 y a a la 5 sobre 4, como aquí los tengo representados. Me quedaría a a la 3 quintos que multiplica a a la 5 cuartos. Cuando se están multiplicando dos potentes de la misma base, ¿qué hago con los exponentes? Se suman. Entonces la suma la haces en otra parte. Por ejemplo acá, vamos a sumar 3 quintos más 5 cuartos. Vámonos acá. 3 quintos más 5 cuartos. Una forma fácil, porque hay otra que más adelante vamos a aprender, es encontrando los múltiplos hasta encontrar uno común. ¿Cuáles son los múltiplos de los denominadores? Del 5 son 5, 10, 15, 20. Del 4 son 4, 8, 12, 16, 20. Mire que encontramos un denominador común. Este lo colocamos como nuevo denominador. ¿Cómo ahora encontramos el numerador? Pues contando el número de veces que está el denominador en dicho nuevo denominador. Le explico. Cuento aquí. ¿Cuántas veces está el 5 en el 20? 1, 2, 3, 4. Multiplico lo que me dé por el numerador. 4 por 3, 12 y eso es lo que sigo acá. Entonces ya llevamos parte de la solución 12. Más porque sigue más. Pasemos al otro. ¿Cuántos llevo acá? 1, 2, 3, 4, 5. 5. Multiplicando por el numerador, ¿qué 5 me da? 25. Y sumo. 12 más 25 me da 37 sobre 20. Quiere decir que este es el nuevo... La nueva potencia, el nuevo exponente. Entonces aquí me va a quedar. Me devuelvo. A a la qué. La suma de estos dos me da A a la 37 veinteavos. Por último, representado como raíz. ¿Cuál es la que me dice la raíz? ¿El numerador o el denominador? El denominador. Entonces yo digo que es raíz veinteava de A a la 37. ¿Me dice entender mis queridos educados? Sí, 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 sí.